Hola amigos de nuestro canal, sencillo pero delicioso. El día de hoy vamos a preparar una deliciosa sobre barriga en salsa acompañada de yuca y papa. Para esto vamos a utilizar 600 gramos de sobre barriga, tenemos 250 gramos de papa, 500 gramos de yuca, tenemos 100 gramos de cebolla larga, un tallo de apio con el cual lo vamos a poner a cocinar la sobre barriga con el tallo de apio completo, sin cortarlo. Tenemos 100 gramos de tomate, 50 gramos de cebolla, 50 gramos de pimentón, tenemos 2 dientes de ajo, tenemos sal al gusto, caldo de pollo al gusto, color al gusto, comino y sazonador al gusto. Ahora lo que vamos a hacer es a lavar la sobre barriga. Ahora procedemos a agregar la sobre barriga a la olla para ponerla a pitara. Agregamos la sobre barriga a la pitadora para proceder a cortar las verduras. Le agregamos los condimentos mencionados que esto va al gusto de las personas, el caldo de pollo, el comino, la sal, lo agregamos a la pitadora. Ahora, agregamos el tallo de apio completo, sin cortarlo, porque lo que necesitamos es que nos dé el sabor. Cortamos las verduras en cuadritos, finamente, para que la salsa de la sobre barriga nos quede deliciosa. Seguimos cortando las verduras en cuadritos. Ya acá le agregamos el ajo, ya lo trituramos. Ya cortamos las verduras, procedemos a agregarla a la pitadora. Aquí vamos a dejar cocinando por media hora aproximadamente, a temperatura alta. Esparcimos las verduras para que nos quede uniforme y delicioso. Esto lo vamos a poner a cocinar con dos tazas de agua. Agregamos el agua, ahorita tapamos por media hora, acuérdense. Tapamos la pitadora, aquí tenemos la yuca y la papa. Esta la dejamos reservando ahí hasta que la sobre barriga esté un poco blanda. No la podemos agregar ahorita porque después se nos hace miga la yuca y la papa. Transcurrieron la media hora, ahorita procedemos a agregar un poquito de salsa de tomate. Esto va al gusto de las personas. Y ahorita agregamos la papa y la yuca. Agregamos la yuca y la papa y tapamos por 10 minutos. Amigos, ya nuestro sudado de sobre barriga estuvo. Miren lo linda que nos quedó. Ahorita vamos a proceder a probarla a ver cómo quedó de sabor. Bueno amigos, aquí tenemos nuestra rica sobre barriga en salsa. Acompañado de papa, yuca y una deliciosa ensalada de aguacate, tomate y lechuga. Los invito a que realicen la receta súper fácil. Los invito a que nos sigan en YouTube, en Facebook. No se les olvide suscribirse. Un me gusta. Gracias. 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 Gracias.